saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial titulado desactivar audio en vivo en el cable hdmi lo que sucede que muchas veces podemos tener en una garita podemos tener un asistente y tenemos ya instalado el sistema de CCTV pero escuchamos en el televisor las cámaras las cámaras con audio las comenzamos a escuchar y no queremos que esa persona se entere que tienen audio las cámaras sabemos que en este caso el cable hdmi nos está pasando lo que viene a ser desde el grabador hasta el televisor es audio más vídeo pero queremos es el audio que no se escuche en vivo no en vivo significa que desde el grabador yo ya tengo conectado es el cable hdmi y en el televisor también el cable hdmi pero si reproduzco los vídeos anteriores ayer o anteayer en el tiempo si lo voy a tener que escuchar hay que tomar en cuenta esto esto es solamente para en vivo no se pueda escuchar nosotros estamos en guayaquil ecuador te comparto mis números de telefónicos fijos también te doy mi número de whatsapp si tienes algún tipo de proyecto instalación me puedes contactar para realizar el trabajo estando en la marca d'agua no vamos a enfocar es en la marca d'agua en el xbr nosotros vamos a tener esta pantalla de opciones y podemos hacer clic para saber dónde está ubicado dónde está ubicado para poder desactivar para que no se escuche en el televisor nos vamos a visión en visión por default de fábrica significa audio en vivo yo lo tengo activado audio en vivo yo lo tengo activado pero yo necesito es que no se escuche en vivo en el cable hdmi yo tengo la opción por default viene el checkbox bien activado yo debería es desactivarlo y le pongo grabar de esta forma yo tranquilamente yo ya desactive y no va a poder escuchar en el televisor ponen a finalmente es aplicar de esta forma bueno espero que te haya gustado el pequeño vídeo tutorial muy útil saludos de guayaquil ecuador yo yo